Hola Chatele, estamos en Santa María de Pantasma, un municipio de acá del departamento de Ginoteca Quiero decirle Chatele que este para mí es uno de los municipios, o sea uno de los pueblos de acá de Ginoteca que tiene más movimiento, así que el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de este municipio enseñarles un poco de cómo son sus calles, su gente, espero que estén listos mis chatele, empezamos Santa María de Pantasma es un municipio del departamento de Ginoteca, fundado en 1989 con una extensión territorial de 563 kilómetros cuadrados, se encuentra ubicada en una distancia de 56 kilómetros de Ginoteca Santa María de Pantasma no cuenta con documentos que narren la historia de sus antepasados dado que es un municipio de pobladores jóvenes, anteriormente este poblado se conocía como el Valle de Pantasma en el que habitaron indígenas, el Valle de Pantasma se extiende a ambos lados de la corriente del río de su mismo nombre desde tiempos indígenas se conoció como el nombre de provincia de Totogalpa en el norte del actual territorio nacional en lengua mizquita, según lo que registra la historia de los pueblos de esta región Pantasma significa hombre bajo cabeza chata, aunque personas natas de esta zona aseguran que dicho nombre de los descendientes de los indígenas de la región norcentral del país y que significa lugar de pantano la población del Valle de Pantasma y sus alrededores se ha incrementado recientemente de forma masiva a partir de los años de 1950, a raíz de la construcción del embalse de la presa hidroeléctrica de Apana la que produjo un movimiento migratorio fuerte hacia el municipio de Santa María de Pantasma miren chatele, es que es interesante que en la entrada de Santa María de Pantasma están los sitios turísticos enumerados, o sea, usted como turista nacional o internacional que venga a Pantasma ahí está enumerado y está el mapa donde exactamente está cada uno de los sitios es muy interesante que se ve en cada uno de los pueblos para saber dónde puedes ir a visitar muy bien, por la alcaldía municipal de Pantasma quiero contarles, chatele, de que este es un municipio muy joven, apenas se fundó en el año de 1989 y se dedican a lo que es el comercio y la agricultura, o sea, decirles que es un dato muy importante para mí, Santa María de Pantasma es uno de los municipios donde hay mucho más movimiento y hay bastante comercio, o sea, ustedes se asustarían que un día común, un día de fin de semana todas las calles de Pantasma están súper llenas, o sea, eso es muy interesante de estos pueblitos que están acá en el norte de Nicaragua, exactamente acá en Ginoteca miren, yo te quiero comentarles, primera vez que en un pueblo de acá del norte de Nicaragua miro como que el parque está abandonado, o sea, tiene que ser un lugar que llame la atención y que a la población puede ser un sitio donde venir a relajarse pero no sé por qué el parque municipal de aquí de Pantasma está súper abandonado prácticamente no hay ni donde se recreen los niños, o no sé si hay un parque infantil en otro lado pero está muy sucio y muy abandonado el parque de acá de Pantasma pero fíjense que a pesar de eso, de que no sea un sitio que tenga en realidad las condiciones adecuadas veo de que hay mucha población que viene acá al parque a pasar un rato yo creo que las autoridades de aquí de Pantasma deberían de hacer algo respecto a este parquecito porque si ustedes lo ponen un poquito mejor van a ver como la población va a estar contenta de tener ambientes agradables para venir a pasarlo en familia miren chasteles, también quiero enseñarles la terminal de buses de acá de Santa María de Pantasma y que es el mercado municipal de Pantasma también, o sea, se ve bastante movimiento aquí en el mercado y en la terminal chasteles, o sea, les digo, son lugares donde se ve mucho movimiento de la gente de aquí que va hacia otro lado de Ginoteca o Matagalpa Brichatela, a pesar de que es un municipio muy joven vieron el desarrollo económico, o sea, tiene un comercio bárbaro este pueblo algo de que sí le falta, o sea, prácticamente solo en la calle central es la que está adoquinada o pavimentada, o sea, la mayor parte, o sea casi todas las calles del municipio están deterioradas, están dañadas pero poco a poco este municipio va a ir creciendo en su economía y el desarrollo local pues se va a ir haciendo anotar así que se alegra uno al ver de que estos pueblitos pues van creciendo poco a poco porque imagínense un pueblo que tiene 32 años apenas tiene un desarrollo económico muy bárbaro que otros pueblos que tienen muchísimos años envidiarían y me vine a enseñarles la parroquia, o sea, el templo parroquial de aquí de Santa María de Pantam que está elevado a la Virgen de la Dolorosa o sea, miren, uno de los templos parroquiales más hermosos para decirles, este es el edificio más bello que puedes encontrar en Pantam o sea, está muy, 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 muy bello, o sea, está genial que siempre que anden cerca de estos lados vengan a visitarla porque esta parroquia está bellísima bueno, chatele, este ha sido el video del día de hoy espero que lo hayan gustado, que lo hayan disfrutado así como lo disfruté yo, solo decirles de que clase contraste o sea, un pueblo con demasiado comercio, con demasiado desarrollo o sea, todavía le falten algunos sitios de atracción sitios turísticos o sitios de recreación pública o sea, las autoridades deberían de hacer algo al respecto para mejorar lo que es el parque y algunas de sus calles, chatele y ya sabes que si quieres formar parte de la familia de Cachema de ExcelTuber suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierda ningún nuevo video así que nos vemos a la próxima mis chatele que conocieron Santa María de Pantasma vieran de que es un pueblo que a pesar de que le falta mucho desarrollo vale la pena conocerlo más de alguna vez Axel so y so así Gracias por ver el video.